Bueno, ahora vamos a la última charla de la mañana. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperar. Me pidieron hablar sobre la imagen multimodal, los diferentes métodos de imagen en la relación o evaluación de la enfermedad coronal, en este caso de la placa de ateroma. Entonces, es muy importante, como dijo el doctor Max Sánchez, a la hora de encontrarnos delante de un paciente con dolor precordial, definir en primer lugar si este dolor precordial que tiene el paciente de dolor torácico, etiorismo cardíaco, probablemente cardíaco o no cardíaco, ¿verdad? Entonces, voy a hablar principalmente de la guía de imagen en relación a la definición o estratificación por medio de los métodos de imagen cardiovascular no invasiva, incluyendo también los pacientes que van con una indicación directa a clase 1 para revascularización coronaria. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Pues nos centramos a la hora de evaluar al paciente, ¿verdad? Y debemos hacer, en primer lugar, decidir poner esta imagen pues porque resume un poco sobre el actuar que tenemos nosotros delante del paciente a la hora de evaluar y hacer en emergencia por una llamada telefónica, ¿verdad? O porque llega a nuestro consultorio. Entonces, lo más importante o significativo es definir en primer lugar delante de qué tipo de dolor estamos, realizar test de alta sensibilidad que nos ayuden a definir si estamos delante de un paciente con un síndrome coronario agudo en curso y que por lo tanto tenemos que derivarlo de forma directa a una atención de un sitio donde se pueda realizar una angiografía coronaria, un adecuado examen físico, una historia clínica nos va a ayudar a hacer una estratificación de riesgo cardiovascular en el paciente que nos oriente sobre si estamos delante de un paciente con un bajo riesgo, moderado riesgo o un alto riesgo cardiovascular. También esto pues obviamente nos va a ayudar a no utilizar métodos diagnósticos innecesarios en los pacientes a fin, tanto de proteger al paciente como también de adecuar de forma más rápida la atención sobre el mismo. Esto pues obviamente no, el uso de los diferentes clínicas, diferentes escadas de certificación de riesgo, el conocimiento sobre las diferentes indicaciones de los métodos de imagen pues también nos va a ayudar a que esta atención sea más oportuna. Recordar que hay poblaciones especiales como por ejemplo las mujeres, creo que en los últimos años todas nosotras sabemos que se habla mucho más sobre la enfermedad cardiovascular, sobre las diferentes formas de presentación en la mujer y sobre la gran incidencia que tenemos de mayor mortalidad en relación a los hombres, aunque los hombres tengan una mayor frecuencia de padecer de enfermedad coronaria. En este caso con la identificación de ciertas afectaciones sobre el paciente, definirlo de forma rápida si no es cardíaco y derivarlo y en este caso pues usar una forma estructurada en la hora de la atención. Entonces principalmente nosotros en nuestra consulta tenemos pacientes generalmente mayores de 45 años, algunos también tenemos o hemos encontrado pacientes con dolor torácico menores de 40 años o en ese rango, pero en su mayoría pues están por encima de los 45. De forma general si vemos aquí en esta gráfica las principales causas de dolor torácico pues tenemos la enfermedad coronaria, las afectaciones respiratorias de los pacientes y el infarto es decir que si estamos delante de un paciente que está en esta escala de edad, de acá hacia arriba, pues el riesgo obviamente se va a incrementar. ¿Y qué es lo más importante? Pues definir. En un paciente sintomático pues en dependencia de sus factores de riesgo decidimos o no realizar algún test invasivo para llevar más a fondo, ¿verdad? La historia del paciente, pero en general en pacientes sintomáticos pues deberíamos de establecer primero si tiene un riesgo bajo, intermedio o alto y en dependencia de eso dirigirlos hacia un estudio anatómico o un estudio funcional en el caso de aquellos con riesgo intermedio o bien aquellos con alto riesgo de forma directa en dependencia de sus factores y clínicas en ese momento hacia una angiografía coronaria. Y bueno, todos sabemos que la placa de ateroma obviamente va a ir evolucionando en diferentes fases que va desde una etapa muy inicial en la que se afecta principalmente la pared hasta existir una obstrucción de la íntima, ¿verdad? Y una afectación de la carga ateroclerótica que va a ir estrechando de manera gradual la luz del vaso. Los métodos de imagen tienen la capacidad de definir o digamos de diagnosticar a los pacientes en diferentes etapas de esta progresión natural de la enfermedad y por tanto, ¿verdad? Existen obviamente pacientes que pueden estar en un periodo estable así como también pacientes con características de alto riesgo de tener un evento coronario agudo. Y tenemos métodos de imagen que nos pueden ayudar a precisar en qué etapa tenemos al paciente de acuerdo a sus factores de riesgo. Creo que esta imagen la he mostrado muchas veces en otras clases porque obviamente la enfermedad naturalmente va progresando y en dependencia de la etapa en que ella se encuentre vamos a tener distintos métodos para abordar al paciente. En general, los estudios anatómicos o estudios estructurales nos ayudan a hacer de una forma más rápida la anatomía que tiene el paciente. Sin embargo, no todos los pacientes con una alteración en la estructura van a tener una repercusión funcional sobre el estado natural del corazón. Entonces, siempre tenemos que recordar, ¿verdad? Las mujeres y los mayores de edad como poblaciones especiales y en este caso, pues, ¿por qué se los menciono? Porque las mujeres en particular son más sintomáticas y generalmente cuando van a un estudio van a tener siempre isquemia moderada grave y tienen una mayor incidencia de angina, aunque la presencia de dolor torácico no sea la más típica, ¿verdad? Y en los pacientes mayores de edad, pues, que tienen algo muy particular, son pacientes generalmente con síntomas estables, su actividad física también es mucho menor que en pacientes más jóvenes y tienen un mayor riesgo de tener una prueba no invasiva positiva y obviamente vienen acompañados de otras comorbilidades. Eso hace que a la hora de definir a qué estudio yo lo voy a mandar a dar al paciente para tener un resultado, pues, tenga más limitaciones en ese sentido. Los estudios anatómicos, en este caso principalmente la tomografía coronaria, ha demostrado a lo largo de los años, ¿verdad?, que mantiene una alta sensibilidad y especificidad y principalmente un excelente valor predictivo positivo y negativo en relación a su resultado. Ahora, obviamente tenemos la capacidad de definir la extensión y gravedad de la enfermedad, la composición de la placa, es decir, lo que hablábamos antes, si es una placa estable, es una placa con alto riesgo de romperse. Hay ahora también equipos de tomografía con la capacidad de demostrar reserva fraccional de flujo, se usa una carga de radiación muy baja y también se pueden descartar otras causas de dolor torácico, como dijo el doctor Max Sánchez, como son principalmente los síndromes aórticos agudos y la presencia de afectaciones como el trombolismo pulmonar en un solo procedimiento. Obviamente, a la hora que usted recibe al paciente en el área de emergencia, debería definir si su riesgo es alto hacia una enfermedad coronaria obstructiva o si el paciente es intermedio o bajo. ¿Por qué le digo esto? Porque también las guías establecen que a la hora de hacer un estudio con triple rulo, si el paciente tiene un alto riesgo de enfermedad coronaria, yo debería realizar un protocolo de arterias coronarias. Si el paciente tiene un bajo o intermedio riesgo, entonces sí podría optarlo para un triple rulo. Y eso también va a estar muy de la mano sobre otros factores que influyen en este caso, como es, por ejemplo, el estado renal del paciente, otras comorbilidades asociadas predisponentes a la enfermedad que estoy tratando de descartar. Y de esa forma, pues nos ayuda a nosotros que hacemos imagen a establecer qué protocolo voy a hacer en este paciente. Entonces, dentro de los estudios funcionales, ya los hemos hablado y conversado en otras ocasiones, están los estudios en los cuales podemos someter a estrés al paciente. Estos van a tener limitaciones y van a tener ciertas diferencias entre sí. Podemos someter al paciente ejercicio, por ejemplo, en un ecoestrés, en un PET o un SPECT, o bien en una resonancia magnética. Pero hay un grupo de pacientes que no pueden hacer ejercicio por su baja capacidad emocional, por su limitación a la actividad física, ya sea anatómica, ¿verdad?, por una cirugía. Muchos pacientes mayores ya tienen alteraciones de las articulaciones, de las rodillas, afectaciones por neuropatía diabética, ¿verdad? Entonces, este grupo de pacientes yo lo puedo llevar a cualquiera de estos tres procedimientos por medio de un estudio farmacológico que también le va a poder evaluar, ¿verdad?, la respuesta que tiene la pared arterial sobre el ejercicio físico y voy a poder entonces establecer un mejor diagnóstico. Aunque él no pueda caminar o hacer una actividad física más natural, ¿verdad?, más fisiológica, puedo someterlo a un estudio farmacológico y así determinar si existen alteraciones en el flujo sanguíneo biocárdico. Los más utilizados, digamos, con mayores indicaciones en estos últimos años son el PET y la resonancia magnética. Luego vamos a conversar un poquito sobre ello. Entonces, la probabilidad pretexto creo que todos la conocemos, principalmente está establecida por el género, por la edad, la presencia de dolor recordial o disnea en el caso del paciente. Y en estos últimos años luego que apareció el estudio de escorte de calcio coronario, podemos incluir también el escorte de calcio coronario para mejorar esta estratificación de alquiler. Es decir, yo hago mi primera, por años atrás, se establecía la estratificación para el escorte de calcio coronario. Hay estudios, que luego los vamos a mencionar, como el estudio Mase, donde se hizo un corte bastante amplio de pacientes de diferentes lugares. Se demostró que, por ejemplo, la carga, obviamente, de calcio coronario te podía reubicar un paciente ya habiéndole establecido esta escala pretexta. Aquellos pacientes que tienen un escorte calcio entre 1 y 99 tienen un bajo riesgo. Aquellos que están entre 100 y 999 tienen un riesgo intermedio. Y los que están en más de 1000 tienen un riesgo elevado. Es decir, que, por ejemplo, usted puede tener un paciente que estuviera ubicado por esta escala en un pretexto de bajo riesgo y al realizar un escorte calcio estar en este grupo y entonces usted inmediatamente sumar a un paciente con un riesgo intermedio. Esto va de la mano con otros estudios donde se han utilizado precisamente las cuantificaciones por escorte calcio para establecer la probabilidad de eventos cardiovasculares mayores. Y se ha encontrado que los pacientes que tienen cero de placa son los que obviamente van a tener menor posibilidad de tener un evento cardiovascular. Sin embargo, aquellos que han tenido, aunque sea entre 1 y 10 unidades de Adamson por escorte calcio van a tener un riesgo incrementado hasta de 3 veces de tener un evento cardiovascular. Sin embargo, este se establece con mayor especificidad una vez que el paciente tiene un escorte calcio mayor de 1000 unidades de Adamson. En este caso, pues obviamente un paciente que tiene bajo riesgo, pues sería no opcional para un test, o sea, sería innecesario realizar en ese paciente un test de imagen cardiovascular invasiva. Sin embargo, aunque hay un paciente, ya sean pacientes jóvenes o menores de 65 años que ya tengan, por ejemplo, sospecha de enfermedad coronaria o que hubiéramos utilizado otro método y hubiéramos diagnosticado una enfermedad coronaria no obstructiva o su posibilidad, pues sí estaría indicado a favor de realizar una angiotomografía coronaria. Y en aquellos pacientes con un riesgo alto o intermedio, pero que son mayores, que van a tener igual sospecha de enfermedad coronaria, entonces deberíamos redirigirlos aún entre el test. Y esto está correlacionado con las nuevas indicaciones que existen, que es justamente la idea de las que estamos hablando ahora, y es que en el dolor precordial, o sea, la presencia de dolor en el pecho con factores de riesgo intermedio elevado en pacientes que no son conocidos como enfermedad coronaria, nosotros tenemos varias opciones. Si yo ya realicé previamente un test, pero este test fue no concluyente o fue de bajo riesgo, y el paciente vuelve a presentar un evento de dolor, entonces yo debería y podría someterlo a un nuevo estudio de angiotomografía coronaria para ver la evolución natural que tiene la enfermedad sobre este paciente. O bien, si nunca se le realizó un estudio previo, entonces la indicación clase 1 directamente es un estudio anatómico como la angiotaca, ¿verdad? Porque de manera más rápida voy a establecer cuál es la anatomía que tiene el paciente. O bien, a un estudio de estrés de imagen que puede ser el eco-estrés, la resonancia, el PET o el SPET, y independencia de los resultados, pues obviamente este paciente va a ser derivado de forma directa a un estudio de intervencionismo coronario percutáneo. Y en aquellos pacientes con dolor precordial, o intermedio, pero que ya tienen una enfermedad coronaria conocida, ¿verdad? O bien que por algún método de imagen, como por ejemplo la angiotomografía coronaria, se les estableció que tenían enfermedad coronaria no obstructiva, bien, igualmente en este caso, pues la opción puede ser un test de estrés para determinar igual la afectación funcional de esta, o bien directamente ir a un estudio de tomografía coronaria nuevo. Entonces, en general, hay diferentes estudios. Desde el estudio que les comenté antes sobre el escorcalcio, se utilizó un grupo de pacientes, de acuerdo a los criterios que tenían ellos de afectación, se focalizaron en 3.923, se dice que el 55% de la población fue afroamericana e hispana y hubo un seguimiento a largo plazo por 4.9 años. Entonces, ¿qué estableció esto? Que en sus resultados, pues que independencia de si usted tenía mayor placa de calcio, o mayor cantidad de escorcalcio, pues usted tenía una mayor probabilidad de tener riesgos cardiovasculares mayores. Y eso es lo que hace que a la hora que usted reciba a un paciente, si usted quiere mejorar aún más la estratificación de riesgo, usted puede utilizar un estudio de escorcalcio para mejorar al paciente en esa estratificación y poderlo así sugerir a un estudio de imagen cardiovascular. La tomografía coronaria en general, las indicaciones para estudios de los pacientes han variado un poco. De hecho, se convirtió, o pasó de ser un estudio de indicación clase 2A hacer un estudio de indicación clase 1 para los pacientes con dolor precondial, como lo vimos anteriormente. Y en general, también está establecido su uso, por ejemplo, para sospecha de enfermedad coronaria, para aquellos pacientes con dolor precondial que ya tienen un estudio previo para el test de enfermedad coronaria establecida, para estudiar los puentes miocárdicos en aquellos que han sido revascularizados por cirugía, o bien para verificar el estado de los estén que se han colocado de manera previa como una limitante. Tienen que ser estén que estén ubicados en zonas proximales de las arterias principalmente y que tengan un diámetro mayor o igual de 3. ¿Por qué? Porque cada método va a tener una limitación y se ha definido que estén menores de 3 milímetros colocados en zonas medias o distales de las arterias, pues hay una limitación importante del método y sería más sugerente llevar al paciente de forma directa a una angiografía coronaria. Ahora, esto que vemos acá, estamos hablando de diferentes softwares de procesamiento que han habido en estos últimos años en la tomografía. Uno de estos softwares es la posibilidad de definir la reserva de flujo fraccional por tomografía, es decir, se hicieron estudios donde se comparó por medio de un modelo matemático que utiliza la anatomía propia del corazón para definir cuál era la repercusión funcional sobre lesiones de carácter intermedio definidas por tomografía. Este método obviamente sería de mucha utilidad porque no necesitamos hacer un nuevo procedimiento sobre el paciente. Si establece o diagnóstico una enfermedad coronaria con lesiones intermedias, podría establecer la repercusión funcional sobre esa lesión sin necesidad de mandar al paciente a otro tipo de estudio funcional o sin necesidad de mandarlo a una angiografía coronaria. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, hay que hacer un estudio súper óptimo. Dos, depende del personal de interpretación del mismo. Tres, es un método que solamente está a cargo de una empresa que es la dueña del software y entonces usted como médico debería de pagar la interpretación a esa empresa para que le pueda decir cuál es la repercusión funcional de esa lesión intermedia que usted observó por medio de la tomografía coronaria. Entonces, todo eso hace que sea un método limitado, pero yo creo que lo más importante realmente en esto es el avance que tenemos. Aparte, se hicieron algunos estudios donde se comparó la reserva de flujo fraccional determinada por tomografía con la reserva de flujo absoluto determinada por la guía de presión sobre cateterismo cardíaco y hubo una muy buena relación clínica. Esta otra imagen que tienen acá está correlacionada igual con un nuevo método de adquisición con tomógrafos que son de nueva tecnología, que existen realmente muy pocos. Son los tomógrafos espectral, tienen la capacidad de adquirir en un solo, en una sola toma el volumen completo del corazón con muy poca cantidad de medios de contraste. Igual por medio de un software matemático, un modelo matemático, ellos valoran las diferencias de densidades sobre el tejido miocártico en relación al medio de contraste que utilizamos en la imagen y de acuerdo a eso pueden ellos definir la posibilidad de una disminución del flujo sanguíneo sobre el ciclo. Tienen la capacidad de definirlo en todos los segmentos del corazón de forma tal que si yo por ejemplo tuviera una lesión aquí a nivel sectal y esa lesión es moderada y encuentro una diferencia en ese software de procesamiento matemático, eso me dice a mí que teóricamente esa lesión está teniendo una disminución del flujo sobre el tejido miocártico a ese nivel. Ese también es un software que está limitado de adquisición pero es importante que sepamos que existe. Y luego acá tenemos una imagen tardía, hacemos una tomografía coronaria normal y luego adquirimos una fase más tardía del método para identificar zonas de reforzamiento por medio de medios de contraste. Realmente estos tres métodos son métodos nuevos que se han hecho en estos últimos años pero que a medida que va incrementando el desarrollo tecnológico pues vamos adquiriendo la posibilidad de que con un solo método diagnóstico podamos hacer una evaluación anatómica y una evaluación funcional. Por definición, ¿verdad? La angiotomografía coronaria tiene una indicación clase 1 para estudiar un paciente con dolor precordial porque tiene pues la posibilidad de ver el diferente desarrollo que tiene la placa en sus diferentes etapas y definir las características que definen las placas como placas vulnerables de manera que podamos tratar al paciente de manera previa a presentar un evento coronario agudo. Esto es una placa, ¿verdad?, sobre un paciente. Hicimos un corte axial a este nivel y podemos observar aquí como tenemos una pequeña, un mutilleo de calcio con un núcleo brazo que es esta zona más negra, intensa que se ve acá y este algo con mayor iluminosidad, por decirlo de alguna forma comprensible que es la calidad de medio de contraste. Esto se llama signo de napkin cream o de anillo de servilleta, ¿verdad?, por lo que recuerda a este objeto y lo que nos habla pues que estamos en presencia de un paciente con una placa ateromatosa que es bastante larga con diferentes estadios en su evolución y que al tener estas características pues nos sugiere que es un alto riesgo de infarto para este paciente porque es una placa vulnerable a romperse. Entonces la tomografía tiene la capacidad de definir la localización, la extensión de la enfermedad y estudiar el estadio en el cual se encuentra. Y bueno, nosotros podemos entonces hacerle a un solo paciente, ver todas las arterias coronarias, vemos el sitio de lesión o la enfermedad anteromatosa que se tiene a lo largo de toda la arteria y luego hacer comparaciones con muy buena correlación clínica en relación a los estudios de intervencionismo coronario percután. Este es un artículo que hay sobre lo que conversábamos anterior que es el estudio, ¿verdad?, de la dinámica de fluidos por tomografía de manera no invasiva. Entonces, se dice, ¿verdad?, que existe una muy buena correlación y esto pues obviamente va a utilizar ciertos nuevos modelos matemáticos que hay hoy en la actualidad, pero que todavía pues hace falta, digamos, una mayor cantidad de estudios a nivel internacional y más que eso, también el poder de adquisición en los diferentes centros o instituciones con un costo pues que sea más abierto y que no depende estrictamente solamente de la empresa que llevó pues este software a desarrollo de utilización en el área clínica. Esto es una correlación, ¿verdad?, de cómo se estudia la reserva de flujo fraccional y cómo se compara con cateterismo y hay una muy buena correlación al realizar la medición. Así que, obviamente, los pacientes que se benefician de la revascularización son aquellos que tienen lesiones con afectación del flujo, ¿verdad? Es decir, la reserva de flujo fraccional por tomografía puede proporcionar realmente un valor incremental al método que mejora la especificidad del mismo y nos ayuda a determinar no solo el grado de este negocio, sino también el compromiso funcional de la misma y pues permitirían, obviamente, una menor derivación a pacientes de angiografía coronaria si realmente el paciente todavía no la necesita, ¿verdad? Esto es un paciente, ¿verdad?, paciente de 42 años, masculino y lipidémico que llegó con dolor precordial en la emergencia, se hizo estudio de cateterismo cardíaco directo y las coronarias están completamente normales. Sin embargo, un estudio de resonancia magnética pues se observa realce, reforzamiento en el T2, ¿verdad?, en toda esta zona de aquí y reforzamiento por realce cardíode de gadolinio de manera intramiocártica, lo cual sugiere pues un paciente con una miocarditis. Este otro paciente igual, paciente de 52 años, masculino, dislipidemia, con diabetes. Llega también igual con dolor precordial en la emergencia, se le hace su cateterismo cardíaco, se observan aquí las diferentes arterias, que se entiende anterior, si es como resonancia, pues se observa aquí un incremento de la intensidad de señal, pero intensidad de señal en esta zona de aquí, anterior lateral, que corresponde con una zona de reforzamiento tardío que atraviesa toda la pared de forma transmural en esta zona. En este caso, pues este paciente sí tiene una enfermedad coronaria, se visualiza la presencia de infarto, pero con arterias coronarias normales. Entonces, paciente masculino, 60 años, hipertensos, dislipidémicos, con ya lesiones intermedias conocidas, ¿verdad? Que viene con un nuevo evento de dolor precordial, hacemos comparaciones entre los estudios previos, podemos tener la capacidad de ver cómo progresó la enfermedad sobre la arteria descendente anterior, pueden ver aquí cómo durante el estudio de coronariografía también esta lesión coincide, y ver los cortes axiales de la zona de la placa, como les comenté anteriormente, características de alto riesgo, placa vulnerable de romperse, y en un enfocamiento más cercano, la zona que corresponde al cateterismo cardíaco con la zona que corresponde a la alfotomografía, donde podemos observar una excelente relación clínica entre ambos métodos. Esto es un estudio que está relacionado con lo que les comenté antes, que mide el flujo sobre el tejido miocártico, es decir, tienen un modelo matemático donde determinan las diferencias de la densidad del contraste que se introdujo a través del tejido miocártico, y se observa, ¿verdad? Una afectación aquí en estas imágenes que tenemos de los diferentes cortes tomográficos, desde la base hasta el ápex del métriculo izquierdo, y estas zonas que están con diferencias de color, pues son las zonas que están con diferencias de la densidad determinada, que corresponden al territorio de la descendente anterior y parte de la coronaria derecha. Y bueno, este paciente pues tenía una adhesión a ese nivel, se llevó a angiografía coronaria, pues y se estableció una excelente correlación entre lo que se encontró en el estudio de tomografía y en el estudio angiográfico. Tenemos estudios también de perfusión miocártica para determinar, tratar el estado de la enfermedad coronaria, en este caso pues un estudio de perfusión por PET, con una afectación sobre el territorio de la descendente anterior y parte de la región central del paciente, que cuando vemos los mapas polares o el famoso Odewey, verdad que a todos estamos bastante familiarizados con este, vemos la imagen de reposo, la imagen de distrés del paciente y vemos un defecto significativo que involucra a Apex, parte de la pared anterior, exotersión fiscal y medio, región antero-sextal y otro defecto que está correlacionado con la región inferolateral, que en la imagen de reposo y en la imagen de estrés pues no tiene cambios significativos, por lo tanto es un paciente que no tiene un isquemia miocártica. A pesar de tener dolor prefrontal, no tiene una isquemia miocártica moderada o severa que implique llevar al paciente a un estudio de cateterismo cardíaco. En este caso, verdad, es muy importante establecer a la hora de definir la necesidad de revascularización en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria establecida, ¿verdad? ¿Qué porcentaje realmente miocardio en riesgo tengo y qué porcentaje de ese miocardio que ya sufrió un evento yo podría realmente salvar o mejorar a la hora de mejorar la revascularización? Es decir, a la hora de mejorar el flujo sobre esa zona, ¿qué porcentaje real de tejido cardíaco yo soy capaz de rescatar para mejorar la función contractil del paciente, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos estudios que determinan viabilidad miocártica en los que está ya estudiado que aquellos pacientes en los que yo logro demostrar la existencia de viabilidad miocártica y lo llevo a una revascularización, pues voy realmente a mejorar el pronóstico, la función contractil del paciente, la mejoría en su clínica, en los síntomas que va a tener y por lo tanto una mejoría también en la función contractil a largo plazo. Entonces, estos estudios, pues obviamente en el caso de los estudios con PET, podemos ver el defecto de perfusión presente y a la hora de hacer la parte metabólica con el FDG, podemos ver una correlación entre la disminución del flujo y la disminución de la captación del FDG a ese nivel. Eso quiere decir que esas células que están contractilmente inactivas también están metabólicamente inactivas. Por lo tanto, no implicaría un beneficio a la hora de revascularizar a este paciente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en que pueden tener defectos de perfusión significativos y un incremento en la actividad metabólica celular que sí obtendrían obviamente una mejoría en su pronóstico si yo logro llevarlo a revascularización. Y eso es algo que no solamente podemos estudiar por métodos de PET o ESPED, que son estudios de perfusión miocárdica con uso de radiotrazadores y radionúcleos, sino que también lo podemos hacer por métodos como es la resonancia magnética, que no implica ningún tipo de radiación sobre el paciente, que puede evaluar no solamente el corazón, sino todas las estructuras que están adyacentes al mismo, valoran la contractilidad, es decir, la capacidad de movilización de ese corazón. Y me puede correlacionar también, ¿verdad?, las alteraciones de la movilidad con las zonas que están afectadas. Este paciente tiene un infarto en toda la zona de la pared anterior, ápex, región antero-sectal, con obstrucción microvascular que ya sabemos que implica un mal pronóstico a la hora de valorarlo de forma posterior. Y este método también tiene la capacidad de que una vez que el paciente se explica todo. Y yo estoy viéndolo nuevamente porque está teniendo dolor precordial, a pesar de que tal vez ya no fue revascularizado, o que no se trató el infarto en tiempo. Yo tengo que definirlo si lo llevo o no a una revascularización miocárdica, pues puedo estudiar el grosor parietal, el grado de cruzamiento sistólico y la movilidad o las alteraciones de la movilidad segmentaria, que son criterios morfológicos y emocionales que se estudian por resonancia magnética, y también establecer si lo llevo o no, con criterios de revascularización. Esto es una imagen de reforzamiento tardío con gadolinio por medio de la resonancia magnética y que está correlacionada con un paciente que tuvo una afectación sobre la pared lateral y se ve en las zonas también de reforzamiento tardío con la obstrucción microvascular. En conclusión, yo creo que lo más importante a la hora de hablar de aterosclerosis y métodos de imagen cardiovascular pasiva es conocer las indicaciones y qué podría yo realmente establecer a la hora de mandar a un paciente hacia un método o no. Estos métodos yo creo que tienen la posibilidad de estudiar a nuestros pacientes en las diferentes etapas de la enfermedad coronaria. Debemos de hacer una indicación basada en la duda diagnóstica, acorde a los factores de riesgo que tenga el paciente, para que así los beneficios sean mayores, que los riesgos o complicaciones que se puedan presentar durante el proceso. Este procedimiento, aunque en general la verdad es que los métodos de imagen cardiovascular no invasiva son métodos seguros. Y a pesar de la aplicación de medios de contraste y en los estudios de PET o SPECT, aplicación de radionucleos, pues la cantidad de radiación que recibe el paciente es muy muy baja, cada vez mucho menor en pacientes que van dirigidos a angiotomografía coronaria. Y en el caso de los estudios de perfusión miocárdica, pues cada vez hay nuevos software de procesamiento que ayudan a identificar mayor cantidad de características, no solamente funcionales en el paciente, sino que están también correlacionadas con la dinámica fisiológica del corazón. Y yo realmente pues no dudo que la imagen cardiovascular muy pasiva en algún momento tenga la capacidad de definir el pronóstico de nuestros pacientes en etapas mucho más tempranas. Es decir, cada vez tenemos software de procesamiento con la capacidad de ser más precoces a la hora de definir la placa traumatosa y por lo tanto pues podríamos nosotros también mejorar el pronóstico a más corto plazo. Muchas gracias.